La economía española no deja de recibir palos. Las perspectivas sobre nuestra evolución son cada vez más negativas. Al borde del bono basura. A un paso del bono basura, así se encuentra España según dos de las principales agencias de calificación. Por sorpresa y con nocturnidad, Standard & Poor's ha seguido los pasos de Moody's y ha rebajado de golpe dos escalones la calificación de la deuda española, dejándola a sólo un tramo de ser considerada inversión especulativa. La agencia basa su decisión de rebajar nuestro rating en el descontento y la recesión provocada por los ajustes, en el aumento del paro, la falta de una postura firme entre los líderes europeos y las tensiones entre el gobierno español y las comunidades autónomas. Casi todos coinciden. La previsión del gobierno de que nuestra economía caiga sólo un 0,5% el año que viene es demasiado optimista. Lo ha dicho el Banco de España, que prevé una recesión mayor, pero también organismos oficiales externos, como la OCDE, que estima una caída del 0,8%. La agencia Fitch también habla de una recesión profunda del 1,5% y la encuesta a expertos de la revista The Economist prevé un 1,4%. El golpe más duro lo ha dado el FMI. En condiciones normales calcula una caída del PIB del 1,3%, pero en un escenario tensionado con la crisis agudizada en toda la eurozona podría alcanzar el 3,2%. Prima de riesgo por las nubes, objetivo de déficit imposible. En el escenario más negativo simulado por el fondo, nuestra prima de riesgo podría subir hasta unos desconocidos 750 puntos. Eso dispararía el coste de nuestra financiación y haría imposible cumplir con los objetivos de déficit comprometidos, algo que ya han apuntado Goldman Sachs y el propio FMI. Las previsiones gubernamentales de crear empleo a finales del año próximo tampoco resultan creíbles para muchos organismos. La mayoría sitúan nuestra tasa de paro por encima del 25%, es decir, uno de cada cuatro españoles no tendría trabajo. Una situación que, según Fitch, se mantendría en 2013 y 2014. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!